Chucky, ¿pero qué es lo que vamos a hacer con esos tigres? Vamos a dejarlo tirado ahí. Maricón, te mando a atacarte de un planazo, no te pases con nosotros para que no te busques un paso. Chucky, ¡úñalo! déjalo tirao . Chucky, ¡úñalo! déjalo tirao . Chucky, ¡úñalo! déjalo tirao . Chucky, húyalo, déjalo tirado. Chucky, húyalo, déjalo tirado. Chucky, húyalo, déjalo tirado. Ah, Javi, producida que tú sabes la verdad. Nata Record. Rubio 30, la máxima. Mi chá LRD, yo suavente. No hay que darle mucha luz. ¿Tú sabes qué es lo que?